vean mi gente, está lloviendo, nevando y miren como está la mar, miren que lindo por aquí ando trabajando por el lado de Riviera y me encontré con que el mar está bien rico está bien alegre diría yo, cuenten desde donde nos están mirando saludamos a toda mi gente de España, de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de Perú, de México de Panamá, de Costa Rica, de Belize, de Honduras, El Salvador, Guatemala, Indonesia, Argentina I love you, gracias por estar con nosotros, los de España también, I love you besitos, abrazos, cuídense, que la pasen súper rico, súper mega fantástico y este es un mini video para que vean cómo está la ciudad a donde estoy trabajando ahora estoy preparando un plato de comida que pronto lo voy a estar haciendo y subiendo y si ustedes tienen una receta por favor compartanla conmigo para yo hacerla y pues probar esas ricas y deliciosas recetas que tienen por los diferentes países por favor y pues qué más les puedo decir, que aquí ando de Belén, de Copiloto también, anda ayudándome a compañía y pues mi gente, vean, 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 vean qué bonita está la mar hoy día I love you guys, hasta pronto Belén, say bye Arriba México, bye guys I love you, I love you, I love you no se olviden, like, subscribe, comenten, que me encantan estos comentarios I love you mi gente, aquellos que han comentado nuevo, besos, abrazos, lluvia de bendiciones gracias por estar con nosotros, mi gente linda, I love you